¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comenzar con el avance de esta nueva serie que salió hace dos semanas ya, de Kenja no Mago. Es un isekai. Me hace gracia porque acabo de grabar isekai y he dicho que no he visto ningún isekai, perdonadme por eso. Mira que tengo pendientes por isekai y el primer isekai que me veo es este. Y para empezar me está gustando el género isekai, ¿sí que? Guay. Lo siento. En fin, comencemos. El episodio número 3 se produjo una situación de emergencia. ¿Pone Simba a la escuela con Mary y María? ¿Mary? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguramente se llama así. A ver, vamos a ver que tengo 6 títulos. Creo que sí. Vale. Simba a la escuela con Mary y María para ser acompañadas. En el primer día de clase, bajo la guía del maestro, visité la escuela con todos los de la clase S. Luego, Ogg recibe una propuesta sobre si establecer un grupo de estudio. Sim, que está desconcertado por la repentina situación, ha decidido que el grupo de estudio de magia definitiva de la clase S que está... No se va a dejar un lugar tan delgado, ¿no? Vale. Por otro lado, un carrito con una apariencia extraña recientemente fue al laboratorio de un maestro sospechoso durante la escuela secundaria. Está bastante bien. Y encima el romance que tienen es... Uf. Best ship forever. Recuerda a Aqua, ¿eh? Recuerda. Recuerda a Aqua. Recuerda. Yo ahí lo dejo. Vale. Como estáis viendo, el gif. O sea, el gif es esto. O sea, el avance es este gif, básicamente. Vamos aquí al prota. A ese no. Aquí a la chica. Al prota. A Sin. A la hermana. Se supone que es la hermana. El príncipe, que es su primo. Y el otro no sé quién era. O sea, el que estaba así como amarrado. No sé quién era. Pero bueno. Básicamente. O sea, que ya no me ha gustado bastante bien. O sea, es muy bueno en serio. A mí me ha gustado, ¿eh? Y encima lo hace Iris. O sea, lo hace el grupo de Iris que tiene buenas canciones. Sobre todo Grim Notes. Fue lo mejor. Así que eso. O sea... Un momento. Ahora vengo. Vale. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Lo siento mucho. Me habían llamado. Lo siento. Tenía que cogerlo. Lo siento. Lo siento. Vale. Como decía, el grupo de Iris me gusta porque básicamente ha hecho Grim Notes. El ending de Grim Notes y está... Y pues me gusta también. Coño. O sea, es buena música. Leche. O sea... Está bastante bien el anime. Luego el manga. No lo he leído, obviamente. Yo no leo el manga. A menos que lo publique el señor Mattercast. Que ya sabéis que me gustan sus vídeos de anime. Y eso. Básicamente esta historia es de una persona. O sea, no sabemos su nombre. Creo que sí. No sé si se llama así en la vida real o no. Pero estaba trabajando normal. Ya estaba... Tendría que tener 30, 40 años. Estaba en una empresa trabajando. Se queda trasnochando. Y luego por la noche sale. Como está tan dormido, no se entera. Y cruza la carretera, ¿no? Paso de cebra normal. Pero está el semáforo en verde para los coches. Y sale una furgoneta y le atropella, muere. Y de repente resucita en un mundo de magia. En el que encuentra a este señor que se hace pasar por su abuelo. Es como su abuelo... Su abuelastro. Y es su abuelastra. Porque sus padres de ese mundo murieron en un accidente de carro. Y él quedó vivo. Y todo eso. Estos son héroes básicamente porque matan a este... ¿Demonios? No, demonios no eran. No, no ocurre que eran. Pero eran seres poderosos. Los matan. Y se convierten en héroes. Y todo eso. Viven luego solos. O sea, en plan fuera de la ciudad, del reino. Y nada, todo eso. Luego el chico, como tiene a su abuelo, que es mago, le enseña todo, pero todo del mundo. Y nada. Eso. O sea, le enseña todo a su magia. Y encima el chaval aprende rápido y domina más. Y pues explota el mundo, ¿vale? Luego cuando cumple los 15 años, creo recordar, viene toda su familia y todo. Luego no sabe que su tío es rey del reino. Este es su primo. Luego los otros dos eran escoltas de su tío. Un montón de cosas. Luego se quedan flipando cuando le muestran sus poderes a la peña, a la familia. Y se quedan... Toda la gente, ¡guau! Nada, luego al final del capítulo, estas dos son amenazadas por dos hombres. Por unos hombres que se supone que son protectores del reino. Y querían... ¿Cómo decirlo? Lo voy a escribir. Primero voy a hacer un... Vale, muy buena. Yo también soy un genio. O sea, madre mía. Vale, voy a escribirlo. Ya está. Ya está. ¿Eso es lo que quería hacer? Eso es lo que querían hacer. Esos señores, es lo que quería hacer. Pues nada, aparece nuestro compás y de repente hace... ¡Pah, pá, pá! Lucha libre y le revienta el ano. Y luego quería hacerle magia y... Pero no, no quiso. Luego se conocen. Ellas se sonrojas por lo que ha hecho. Él también se sonroja por verla. Dice que... ¡Qué hermosura! Y se os jalamos. Es que, lo prometo, parecen muy buena pareja. Hacen muy buena pareja. Es que es muy timidilla, pobre, pero... Me estaba viendo en su play, lo siento. Bueno, eso. Hacen buena la pareja. Y es muy buena serie, de verdad. Es muy buena serie, os lo prometo. Es muy buena serie. Esa también era... Todas las que estoy grabando, lo que te estoy diciendo. Todas las que estoy grabando son las que tenía pensado ver. Pero bueno, en fin. Estaba bastante bien. La historia, pues, por supuesto, también. Y así que nada más. Ahora sí lo dejo. Espero que os guste. Os lo recomiendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!